¡Hola, hola! Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Bien? Buenas noches ¡Hola, hola! ¡Bienveniente! 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 ¡Vale! ¡Bienveniente! ¡Bienveniente de una universidad! ¡La más cordial bienvenida! En nombre de inglés corporativo Mira, estamos a dos videoconferencias de concluir, ¿verdad? Y ya un par de horas más y la plataforma está completa, ¿verdad? Muy bien, me alegra muy bien. Los felicito. Quiero saber si tenemos algún ejercicio. ¿Quieren que vayamos a algún ejercicio en la plataforma? Admite varias elecciones, contiene 17 elementos. Buenas noches. Gracias a ellos, ya terminé, pero no es así. Yo sí que por un momento me van a dar ganas de sentarme y llorar porque la verdad que se pone tan estricto en el sentido de la escritura, de la puntuación y todo eso, que a veces uno tiene la respuesta, ¿verdad? Pero está mal escrito. La estructura está bien, ajá. Ah, pero está mal escrito y eso es bueno porque ya cuando lo termino se siente una, cuando lo terminé. A mí la crema no me gusta mucho, pero la galleta es muy rica. Sí, así una gran satisfacción, ¿verdad? Una gran satisfacción, así es. Muy bien, lo felicito. ¿Terminó entonces ya todo? Ya estuvo, Ticha, gracias a Dios. Y ya habilitó el certificado. Todavía le quiero una repasadita mañana en la mañana, así es que... Muy bien. Si lo habilito en la tarde, no hay problema, ¿verdad? Ninguno, para nada. Usted tiene que hacer el día viernes para hacerlo, claro que sí. Y el compañero anoche preguntaba, pero no ha entrado todavía, veo, que preguntaba si podían luego ustedes quedarse practicando en la plataforma. Pueden, ya una vez habiliten el certificado, pueden ustedes entrar y ver los videos. Pero ya modificar los ejercicios, ya eso sí, ya no, ¿verdad? Excelente, excelente. Pero sí podrían como quedarse practicando viendo los videos. Ah, vaya, eso sí es interesante también, entonces. Ok, muy bien. Perfecto, gracias, Ticha. Bueno, como no, ¿Larisa tenía una consulta a usted? No, Ticha, no me había fijado que el audio estaba activa. Ah, ok, ok. Estaba hablando de otra cosa acá. Ok, ok, bueno, no, yo creí que era algo de... Por eso le confirmaba. Ok, muy bien, está bien. No, 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 está muy bien. Vamos a ver, ¿ningún ejercicio entonces? ¿Seguimos practicando? Bueno, ¿qué dijimos ayer que íbamos a practicar este día? Present Continuous. Very good. Y nos vamos entonces primero a recordar, ¿verdad? Lo que estuvimos haciendo el día de ayer. Que estábamos viendo la estructura de las oraciones afirmativas. You are crying. De las negativas, you are not crying. De las yes, no questions, are you crying? WH questions, why are you crying? Esto lo practicamos ayer. Y tenemos el recordatorio de las WH questions in the Present Continuous. What are you doing? Why is the baby crying? When are the children living? Y así sucesivamente. Ok. Vamos entonces al primer grupo de ejercicios, porque hoy tenemos varios por acá, mire. Y vamos a empezar acá. ¿Usted me ayuda, por favor? Y me dice acá. Tenemos tres opciones. Completemos acá. Me dice, por favor. I am playing football. I am playing. Correct. Very good. Next one. You are playing tennis. Playing tennis. You are playing tennis. Correct. Very good. Okay. He? He is playing video games. He is playing video games. Good. He? She is playing rugby. She is playing rugby. She is playing rugby. Very good. It? It is playing golf. It is playing golf. Nice. Correct. We? It is playing. We are playing the guitar. We are playing the guitar. Very good. You? You? You are playing the piano. You are playing the piano. Nice. They? They are playing basketball. They are playing basketball. They are playing basketball. Nice. Very good. Teacher, este, tengo una pregunta. Mucho gusto. Este, por ejemplo, acá donde sale el pandita, decimos it porque es un animal, ¿verdad? Sí, así es. Okay. Perfecto. Gracias. ¿Era eso? Sí. Okay. Sí. Okay. Let's continue. Vamos a ver. Fíjese aquí. Usted va a tener el complemento de la pregunta con el signo de interrogación. Y en el paréntesis usted va a tener el sujeto y el verbo. ¿Se acuerda que la vez anterior hicimos un ejercicio en donde le venía el verbo así? Pero ya al convertirlo a su forma ING, usted se olvida de la preposición tú, ¿verdad? Entonces, ¿is he reading the newspaper? Ahí usted me va a decir. Okay. Vamos a ver acá. ¿Cómo es que? Lisa is swimming in the lake. ¿Y cómo sería la pregunta? Es Lisa. Y empezamos con el verbo, ¿verdad? Okay. Is Lisa. 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 Swimming. ¿Y swimming es con doble M o solo con una? Double. Doble. Double. ¿Is Lisa swimming in the lake? Okay. Vamos a ver. Siguiente. Is your brother helping you? Is your brother helping you? Is your brother helping you? Porque mire con quién hicieron la pregunta con Lisa. ¿Con quién van a hacer la pregunta? Con you. Are you helping your brother helping your brother? Right. Okay. Number three. Are you. No. Mire, mire. Is he visiting a museum? Okay. ¿Un T o dos T? Dos T. Double T. Really? No, solo una. Like this? No, no, solo una. Solo una, ¿verdad? Muy bien. Visiting. Yes. Is he visiting a museum? Very good. Okay. Number four. Is he watching? Is. No. Is Doris. Okay. Washing. Is Doris. Is Doris washing. Is Doris washing here this year? Okay. Number five. Are they. Are they running home? Doble N o solo una? Doble N. Are they running home? Are they running home? Good. Numbers. Is he listening? Is Henry. Is he listening? Listening. Listening to the radio. Listening to the radio. Very good. Okay. Number seven. Are the boys caring? Are the boys caring? A ver, ¿cómo se escribe carrying? Carrying. Carrying. ¿Qué es eso? ¿Qué es ese verbo, teacher? Carrying el llevando. Cargando, ¿verdad? Yes. Packets. Packets son vales, ¿verdad? Sí, lo vales. Okay. Carrying. ¿Cómo convienes de aquí? ¿Qué hago? ING. ING. Solo ING. Así. Y, creo, siempre se la. No, ING. Y, y luego. O máximo. Sí. Eight. Is she. Holding. Is she. Sprinking. Holding. Is she holding the string, la cuerda. Ah, es cierto, sí, sí, sí. The kite, de la piscucha. Is she holding the string of the kite? Okay. Number nine. Are we. Are we. Are we. Making breakfast. Are we. Making breakfast. Making breakfast. Breakfast. Okay. Are they. Are they. Checking. To checking the computer. Computer. Are Ron and Fred. Checking. Checking. Checking the computer. The computer. Vamos a ver. Dígame. Pero, ¿verdad que también se podría poner are they? Sí, se puede. Sí, se puede. En esta plataforma no me lo va a aceptar. Pero sí se puede. Es lo mismo. Sí. Es lo mismo. Okay. Es lo mismo. Okay. Aquí porque somos más específicos para poner Ron and Fred, ¿verdad? Exactamente. Sí. Okay. Vamos a ver. Yay. Look at this. Ten out of ten. Great. Very good. Nice, nice, nice. Very good. All of them are correct. Muy bien. Vamos a ver. Tengo por aquí. Ajá. No más. Vamos. Aquí está mi ayuda. What? Bienvenidas. What are you doing? What are you doing? What are you doing? What are you doing? Why? 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 The girl. Why the girl is loving? What is? Why is? Loving the girl. No, no. No, no. ¿Quién? Why is? The girl. Sí. Ajá. Why is the girl? Loving. Yes. Ahora sí el verbo. Loving. 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 Where? Is sleeping the cat. A ver. Where are you? The cat is sleeping. Okay. Is the cat sleeping, right? Sleeping. Who are you talking with? Are you talking? Who are you talking to? Okay. When? When? Dígame. Who are you talking with? No. Sería speaking with. Usted combina talk con tú. Talk to. Ah, okay. Combina speak con with. Speak with. Okay. Speaking with. Okay. There you go. Okay. When? When are they coming? Nice. When are they coming? Coming. Okay. How? When are you traveling? How? How are you traveling? Are you traveling? Okay. How many cakes? It is. How many cakes? Eating. Is it? Is it? Primero el verbo. Is it? Uh-huh. Is it? Eating. 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 Very good. Yes. How many cakes? Is it eating? Aquí está. Mire el caso que decíamos. Cuando la T va rodeada por dos vocales, se pronuncia como R. Eating. Eating. Yes. Eating. Okay. What? When I am reading. When I am reading. I am reading. Okay. What am I reading? What am I? Am I this? Am I? Yes. Am I reading? Am I reading? Where? When is she staying? She is staying. Okay. Where is she staying? Okay. How much beer? Are you drinking? Are you? Are you drinking? Okay. Thank you. How much beer are you drinking? Okay. Vamos a ver. Se acabaron ahora. Se acabaron. Yay! A hundred percent. Very good. Very good. Muy bien, señor. Me lo llevo ahorita. Vamos a hacer otra práctica. Después regresamos porque mire, aquí tenemos más ejercicio. Vamos a ver acá. Fíjese lo que vamos a hacer. Ahora necesito que me le tomen una fotito aquí a esta imagen. Ready? Sí. Ready? Yes? Yes. Y ahora a esta otra. ¿Tenemos ahora dos fotos? Yes. Okay. Yes? Good. Let's go. Let's go there. Muy bien. Okay. Now we are going to the breakout rooms. What we are going to do is to practice with the present continuous. Usted va ahí a usar su imaginación. Use your imagination. Okay? Lo que tiene que hacer es ver las imágenes y decir alguna oración afirmativa o alguna negativa. Por ejemplo, vaya, mire, nos venimos y no les di el ejemplo. Vamos a ver acá. Por ejemplo, acá, mire. Jessica en iris. No. Jessica is drinking coffee. Iris is then watching television. O puede decir, puede usar WH question. Si se viene para acá y dice, por ejemplo, where is Salvador going? WH question. What is Miladis doing? WH question. Okay? Así es que aquí, use your imagination. Con las dos imágenes, vamos a trabajar en los grupos. Okay? Yes. ¿Estamos bien en lo que haremos? ¿Sí? ¿Sí? Sí. Yeah, teacher. Okay. Thank you. Okay. Grupo de tres. Nos vamos ya a trabajar. One, two, three. Please click on join. Very good. Click on join. Click on join. Very good. Very good. Mónica, José, Rafa. Please click on join. Okay. José. Rafa. ¿Me confirman, por favor, si han recibido su invitación? Okay. ¿José Rivera ha recibido la invitación? ¿Me confirma, por favor? Okay. De la doble H, ¿verdad? Sí. Vaya. Si quiere, comience la risa. Rafa también está con nosotros. Yes. Hola, hola. Rafa, Mónica, and you. Okay. ¿Qué comienza, chicos? Si quieres, comience tú. Marina. Podría ser así, ¿verdad? What is Marina wearing? What is Marina? What is Marina wearing? Y ahí contestarían, ¿verdad? Marina wearing, este, steer, o sea, la falda. O podría ser con suit. No, porque no es traje, no es traje, ajá, es falda y blusa. Es cierto. Por eso es skirt. Blows, ¿blows creo que se dice? No, blows, blows, blows. 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 Are we practicing? Yes. Yeah, teacher. Okay, okay. Estamos con Marina. Okay. Where is Marina going? Where, where is Marina going? She's going to work. We're going nice. Vamos a hacer una pregunta y una respuesta para cada, cada, este, para cada evento. Para cada evento. No sé con cuál quieren empezar. Mauricio no las tiene, ¿verdad? Perdón que lo interrumpa. Mauricio no tiene. Ya, ya, ya me lo mandaron, teacher. Okay, alegra. Solo los interrumpo tres segundos. Un, dos, tres, ya. Mauricio, usted preguntó ayer de la plataforma. Ah, sí, sí. Usted puede seguir entrando y puede ver los videos. Lo que no puede hacer es modificar los ejercicios, pero sí puede, ¿okay? Excelente, gracias, teacher. Okay, okay, con gusto. Bueno, seguimos, seguimos. Okay, dale entonces ahí. Vale, sería Dilcia. A ver, espéreme, espéreme. Quiero ver, vamos a, con Juanita. Con Juanita, okay. No, no, con Juanita. Sería, Miss Juanita. Quiero ver, espéreme que está hablando por teléfono. Porque es hablando por teléfono, ¿verdad? Sí. Espéreme, pero para hacer la, para decir, Juanita está hablando por teléfono. Es que no lo piensa en español, Dilcia. No se va a complicar. Usa la estructura en inglés. Juanita. Ajá. Is. Is. Pero, ¿cómo le diría? Okay, usted puede usar dos verbos ahí. Usted puede decir, Juanita is calling Maria, está llamando a Maria, llamándola. Or, Juanita is talking to Maria, está hablando con Maria. Okay. Sería entonces, Juanita is, ¿cómo le dijo la primera teacher? Calling, calling. Calling. Calling Maria, or calling me, or calling Juan. Okay. Sería entonces, Juanita calling Maria. Y el verbo to be, Juanita is, calling Maria. Juanita. Juanita calling. Is, calling. Is. Calling. Calling. Okay. Y se puede decir, Juanita is talking. Talking to? Talking to cell phone. Ah, okay, no. Juanita is talking over the cell phone. Ah, over the cell phone. Yes. Ah, voy yo. Okay, okay. Las que hemos estado haciendo nosotros. Bueno, la mía fue bien fácil. Salvador, walking. Salvador is walking. Is walking at home. Is walking home. Is walking home. No diría at, entonces. Si usted dice, is walking at home, quiere decir que adentro de la casa anda caminando. Ah, okay. Pero entiendo que usted quiere decir que va hacia la casa, ¿verdad? Que va hacia la casa. Yes. Is walking home. Gracias, teacher. Con gusto. Okay. Ah, pues algo así de sencillo sería, Mónica. He's wearing a coat. Green? ¿Otra vez, por favor? He's wearing? He's wearing a coat. Green? A green coat. Ajá, green coat. Nice. Green coat. Yes. Bye. ¿Terminamos ya? Vámonos. Vámonos. Llévamelo. Nice, nice. Very good. Yes, you were practicing a lot. Very good. Muy bien, muy bien. Very nice practice. As usual. Y aquí está su like. Muy bien, muy bien. Me los traje rapidito porque tenemos que practicar más, ¿ok? Tenemos mucho que practicar este día. Vamos a ver. Nos vamos de nuevo para acá. Y fíjese que ahora yo les voy a mostrar. Dígame, dígame. Dígame. Sí. Solo una consulta. Fíjense en el examen. Y ya hay una parte donde le busqué y no, no. ¿En el examen final? Sí, ¿verdad? No, 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 no es en el examen final, sino que es en las 5 o 10. Ah, ok. Vamos a ver. ¿Qué me le pasó en las 5 o 10? Cuéntanos. Cuando estoy haciendo la evaluación. Sí. Me hacen la pregunta. Eh, who is having breakfast? Who is having breakfast, yes. ¿Quiénes están desayunando? Sí. ¿Quiénes están desayunando? ¿Quiénes están desayunando? Sí. ¿Quiénes están desayunando? Sí. ¿Quiénes están desayunando? Vamos a ver. Se llama... ¿Quiénes están desayunando? Eh... ¿Abrefas? ¿Quiénes están desayunando? A ver, empezamos... Vamos a ir por la hora, ¿verdad? Aquí ellos están comiendo a las 7 de la mañana. Sí. Y aquí ellos están comiendo a mediodía. Entonces nos vamos aquí con... ¿Quiénes están desayunando? ¿Verdad? Sí. ¿Quiénes están desayunando? Entonces nos vamos acá. ¿Quiénes están desayunando? Sí. ¿Quiénes están desayunando? Tom, ar... Porque son dos. Ok. Ar... Habin... Prefas. Acá estamos. Ah, me... Ah... Ah, habin. Yes. Habin. Le quita la E y le pone ING. Ok. ¿Estamos bien ahí? No, primero te puedo preguntar con quién... Sí, excelente. Tienes razón. Sí, tienes razón. Había raro bastante. ¿Qué es lo que se va a hacer? Me confirma. Oye, cuando la haga, me confirma, por favor. Y se va a... Ah, y el nombre de... Ok. Y en ese ejemplo que está mencionando, en vez de decir los nombres, podemos decir they are. They, they are. No, porque aquí le preguntan específicamente quién. Entonces, si usted solo pone they, no sabemos de quiénes está hablando. Aquí sí tendría usted que poner los nombres. Es de especificar a qué se refiere. Es una respuesta. ¿Quiénes son los que están desayunando? Exactamente. Sí, sí. Ok. Sí, porque yo le ponía así they are y no me la aceptaba. Sí, y es porque la pregunta en sí es quién. Entonces, le piden ahí los nombres, ¿verdad? Ok. Gracias. Con gusto. ¿Hay alguna otra preguntita por acá? ¿No? No, no. No, no. Con mucho gusto. Vale. Seguimos entonces con la otra práctica que teníamos. Mire, la dinámica va a ser de la siguiente manera. Yo le voy a mostrar aquí. What is happening? Ah, no me escuché bien. ¿Qué está pasando acá? Yo le voy a mostrar una foto. No, una porción de una foto. Esta no es la foto completa. No, pero yo... Después de esto, yo le voy a hacer una pregunta. Le voy a preguntar. ¿Is he taking a photo or clapping his hands? Usted véala y usted adivine, dígame. ¿Is he taking a photo or clapping his hands? ¿Qué cree? Yes, he is taking a photo. Ok, pero aquí... Muy bien. Pero aquí es una WH. Entonces, la respuesta no es yes o no. Ahí es la información específica. Si nos acordamos de esa diferencia, ¿verdad? Sí. Ok, entonces. ¿Is he taking a photo or clapping his hands? Usted me dice... He is... He is taking a photo. He is taking a photo. Vamos a ver. Ahora le muestro acá. ¡Ah, muy bien! Yes, good, good. Y ahora vamos a practicar las dos oraciones y la respuesta. Afirmativa y negativa. Vamos entonces. ¿Is he taking a photo or clapping his hands? Y usted me dice... He is taking a photo. He isn't clapping his hands. Estamos bien con la dinámica que haremos, ¿verdad? Sí. Yes. Ok, good. Next picture. Ok. Usted véala. Y yo le pregunto. Ok. Excuse me. Is she wearing glasses or a hat? What is my name? Oh, my father. Is she wearing glasses or a hat? Sí, eso es lo que se le vea el pelo. Ajá. Yes, yes. That's the idea. Usted ahí asuma. Ay. She is wearing glasses. She is wearing glasses. Ok. She's wearing glasses. She is not wearing a hat. Nice. Very good. Ay, qué feo. Ok. She is wearing glasses. She isn't wearing a hat. Very good. Is she wearing glasses or a hat? She's wearing glasses. She is wearing glasses. She isn't wearing a hat. She isn't wearing a hat. She's wearing glasses. Very good. Ok. Siguiente. Vamos a ver. Are they flying a kite or drinking water? Kite es de escucha, ¿verdad? Are they flying a kite? Or drinking water? He is flying a kite. Ok. He is not drinking water. He is drinking water. Ok. Oh, my God. They are drinking water. And they are. And they aren't flying a kite. Are they flying a kite or drinking water? They aren't flying a kite. Flying a kite. Very good. They are drinking water. They aren't flying. Ah, I'm flying a kite. Very good. Ok. Ok. Ay, qué gordito. Hey. Gracias. I am sorry. Is he playing with a cat or taking a cat? He is playing with a cat. He is not taking a bat. He is not taking a bat. He is not taking a bat. A ver, vamos a la pregunta. Is he throwing a ball or catching a ball? Catching a ball. He is catching a ball. My God, he's throwing a ball. Yes, he is throwing a ball. He isn't throwing a ball. He isn't catching a ball. Yes, okay. Vamos a ver, hagámoslo juntos. Is he throwing a ball or catching a ball? He's throwing a ball. He's throwing a ball. He's catching a ball. Very good. Okay, next. Vamos a ver acá. Okay, the question is, Is he trying to close a door or open a jar? He's trying to open a jar. He's trying to open a jar. Open a jar. Okay. He's trying to open a jar. He's trying to open a jar. Okay, vamos, hagámoslo juntos. Is he trying to close a door or open a jar? You tell me. He's trying to open a jar. He's trying to close a jar. Oh, nice. Very good. Okay. He's trying to close a door. Okay, vamos a ver ahí. Are the dogs drinking from a bottle, tomando agua de una botella, or biting a stick? Biting a stick. Oh, I drink. Biting a stick. Biting a stick. Okay. Drinking a bottle. Drinking a bottle. Drinking from a bottle. No, from a bottle. No. They are. They are? They are drinking from a bottle. From a bottle. Tomando agua de una botella. No. No. Biting a stick. Okay, vamos a ver. Oh, my God. They are biting a stick. I win. Yes, yes. You won. Very good. Okay. Are the dogs drinking from a bottle, or biting a stick? Answer, please. Dogs. The dogs are biting a stick. The dogs are drinking from a bottle. Okay, good. Va, esa es la última. Esa es la última, yeah. Is she washing the dishes? Yes, she is washing the dishes. Or painting something. She is washing the dishes. No, she is washing the dishes. No, she's painting. She's painting. Okay. Veamos entonces. Yes. I'm... I win. Yes. Yes. So, she's painting something she isn't... Washing her dishes. There you go. Hagámoslo juntos. Is she washing the dishes? Is she washing the dishes? Is she washing the dishes? Very nice. So, she's talking sometimes if she isn't washing the dishes. Nice. Very good. Okay. Muy bien. Mire, cuénteme una cosa. ¿Tienen ahí su cuadernito con un lapicero o lápiz? Yes? Sí. 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 Muy bien. ¿Sabe por qué? Porque vamos a hacer un dictation time. Very good. A ver. Carre por ahí una hoja de papel. Por favor. ¿Será? ¿Podemos? Sí. Carre el micrófono. Okay. Vamos a ver. Vamos a hacer una cosa. Voy a apagar los micrófonos. Acá estamos. Sí. Okay. Todos están ya silenciados. Y voy solamente, tengo aquí 14, pero solamente vamos a hacer los primeros. Cinco. Voy a repetir el audio tres veces cada audio. Y usted toma nota, toma nota. Cuando terminemos los cinco, abro los micrófonos. Entonces, repito un audio por audio y usted me dicta y yo lo escribo acá para que usted vaya comparando conmigo como hemos desarrollado el ejercicio. ¿Ok? Vamos entonces. Listo, ¿verdad? Vamos a ver. First. I'm sitting on the beach, eating an ice cream. Okay. Segunda vez. I'm sitting on the beach, eating an ice cream. Tercera vez. I'm sitting on the beach, eating an ice cream. Okay. Number two. Alice and Paul are swimming in the sea. Again. Alice and Paul are swimming in the sea. Okay. Again. Alice and Paul are swimming in the sea. Okay. Number three. Tom is playing with the dog. Again. Tom is playing with the dog. Again. Tom is playing with the dog. Okay. Number four. Peter is listening to the radio and reading a book. Okay. Peter is listening to the radio and reading a book. Next. Peter is listening to the radio and reading a book. Okay. Number five. If we're having a fantastic holiday. Otra vez. We're having a fantastic holiday. Again. We're having a fantastic holiday. Okay. Very good. Vamos a ver. Vamos a abrir los micrófonos. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver el número uno y luego ustedes meditan. Vamos a ver. I'm sitting on the beach eating an ice cream. Okay. Okay. Meditan, por favor. ¿Qué pasó? ¿Para dónde se me fueron? Hello, hello. ¿Qué pasó? Ya estamos acá de nuevo, ¿verdad? Hello. Hello. ¿Sí me escuchan? ¿Sí me escuchan? ¿Sí? Ay, no. Hello, hello. Por supuesto, claro. Okay. Muy bien. Seguimos entonces, ¿verdad? Yeah. Vamos de nuevo, vamos de nuevo. Adicarme, Iván, ustedes. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Okay. I am sitting on the beach eating an ice cream, right? Okay, good. Very good. Eating an ice cream. Eating an ice cream. I am sitting on the beach eating an ice cream. Very good. Okay. Okay. Acá estamos de nuevo, mire. Qué barbaridad. Bueno, regresamos entonces. Ayúzco, la cosa es así, se lo pone mal. Vamos a ver. Vamos con la número dos. Vamos a ver. Está bien. O sea, lo contesta bien, pero como no tiene eso, está mal. Okay. Okay. Alice and Paul are swimming in the sea. Alice and Paul are swimming in the sea. Tom is playing. Tom is playing. With the dog. With the dog. With the dog. With the dog. Okay. Let me see. Number four. In this here. In this here. Okay. Let me play. Okay. Tom is reading. Tom is reading. I'm sorry. With the hand. Let's see. Okay. Let me see. 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 We are having a fantastic holiday. We are having a fantastic holiday. Very good. We are having a fantastic holiday. Hasta ahí, ¿verdad? Yes. To the radio. No, 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 no. Yes? Yes. Muy bien. Ya vimos ahí, ¿verdad? Como estábamos? Yes. Yes. Very good. Nice. Y el resto no tiene la dirección. ¿Podemos copiar la dirección para...? ¿Podemos entrar en esa dirección? Claro que sí. Se la voy a enviar al grupo de WhatsApp, si gusta. Para completar las otras. Sí, las otras no se las puse porque no son presentes continuos. Son bastante simples. Igual sirve la práctica, ¿verdad? Okay, excelente. Ahí me disculpa, compañero, es que se me salió el ruso. Y ustedes no entienden eso. Yo se lo envío con mucho gusto al grupo de WhatsApp, ¿ok? Excelente. Muy bien. Bueno, vamos a ver. Seguimos aquí practicando. Aquí falta todavía. Falta todavía. Mira. Vamos a ver. ¿Listo para tomar la fotito acá? Ah, no. Okay, wait a minute. Yes, yes, yes. Vamos a ver. What are they doing? You have a family. Okay. Esta todavía es familia. What are they doing? Some... ¿Ya la tenemos? Yeah. Everyone. Okay. Okay, good. Let's go. Ya saben lo que hacer, ¿verdad? Vamos con afirmativas, negativas, preguntas. Ya saben lo que hacer. Vámonos a los breakout rooms. Los envío a los mismos grupos. Y vamos a practicar, ¿ok? Please click on join. Click on join. Yes. Very good. Nice, nice. Very good. Okay, José, Larissa, Rafa. Rafa en José. ¿Me confirman, por favor, si han recibido la invitación? A ver, se la vuelvo a enviar. Okay, y o a Rafa también. Listo. Rafa. Rafa. Ida, ¿cómo lo digo? ¿Perdón? Ida, o va. He's going. With. With. Ajá. With a dog. Y a Paola. Ajá, Paola. Paola. Take him away. With a dog. Ajá, with the dog. La pichera está ahí, no nos dice si así o no es así. Y la otra podía ser, she is running. Today. Ajá, como que ella está. Ajá. Sí, está. Ajá. Mexica. Sí. Ajá. 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 Sí, bien. Ok, sería, what is... Ajá. Doing? Doing? What is she doing? Yes, there you go. With the dog. With the dog, yeah, ok. What is she doing with the dog? Yeah, ok, teacher. Pero, teacher, hacemos la pregunta y luego después el negativo y el, perdón, el negativo y la interrogante. No! ¿Es el interrogante? Sí, usted contéstele. Y después le hace otra pregunta. ¿Y yo le respondo negativo? Sí, le responde, claro. La idea es practicar. What is she doing? What is she doing? What, sí, what is she doing with the dog? Yes, good, good. What is she doing with the dog? What is she doing with the dog? Ok, vamos. ¿Los demás? ¿Solo ustedes dos están practicando? No, no, no. Ah, ok. Ah, ok. Este resto. Ok, muy bien, muy bien. Ok. Bueno, sería, Carlos is taking a picture. Ay, no, ¿por qué agarró ese? Porque yo vivo. ¿Verdad, teacher? Muy bien. Muy bien, me parece muy bien. Bueno, Dircia. Qué lástima. Ya vi. Este estaba viendo yo y usted me lo quito. Oye, haga la negativa. Vaya, está bueno. A la negativa. No. Sería, a ver, ¿cómo fue la que dijo? Yo dije, Carlos is taking a picture. Ok. Dircia, Carlos. No, voy a agarrar Marta. Voy a agarrar Marta yo. Ok, vamos con Marta. Sería, Marta, how's the hope? ¿Marta? ¿Y el verbo to be? How's the hope? Sería, Marta is. Is, sería. Ok, Marta is. How's the hope? Is. ¿Cuál es la acción? Viene del trabajo. Sería. Ok, Marta is coming. The work. From work. Sí. From work. From work. Ah, ok, sería from. Yes. Marta is coming from work. From work. Yes. Dígame. Podemos, y en el, si es, por ejemplo, cuando a veces la gente usa coming back. Oh, yes. It's coming back. It's coming back home. Viene regresando a la casa, por ejemplo. Ok. Sí, de acuerdo. Sí, sí, muy bien. Jorge, ¿tenía algún comentario? Sí, que podemos decir en Marta, Marta is to calling a modern. Ok. Marta is calling her mother. Her mother. Yes. Marta is calling Roberto. Marta is calling Dilcia. Marta is calling me. Marta is calling her mother. Muy bien. Ok. Ok, good. Ok. Voy a ver. Gabriela is wearing pink shoes. Ok. Ok, shoes es plural. Ok. Entonces, no ponemos A. Ah, ok. Ok. Entonces, sería Gabriela is wearing pink shoes. There you go. Very good. Ok. Yes. Beautiful. Good, good. Ok. Me lo llevo, ¿verdad? ¿Sí? De acuerdo. Ok, vámonos. Gracias. Very good. Yes, yes. You were practicing. What is the teacher doing? Oh, what is the teacher doing? That's the big question, huh? Muy bien. Mire, hemos practicado mucho. Toda la hora ustedes ahí haciendo preguntas y oraciones y todo. Presente, continuo. Muy bien. Yo tengo preguntas. Dígame, dígame. ¿Te he hecho preguntas? Sí, dígame. Estábamos hablando ahí con los compañeros en el que preguntamos, yo les decía, what is Gabriela doing? Y me dice el compañero que tendría que ser, what is Gabriela doing? Tú, explíqueme esa regla, jefe. Perdón, he dicho que... Sí. Sí, hablando de ruso. Te vas pensando en el trabajo, ¿eh? Acá está, mire. No es mal del poder femenino, ¿eh? Ok. Ok. Va, escuchamos, mire. What is Gabriela doing? W-H word, verbo to be. El sujeto. El sujeto, este verbo va conjugado de acuerdo a este sujeto. Y luego el verbo en ing. Y al final aparecería en este caso de quién se está hablando. What are, eliminando, no, 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 no. Así como la pregunta que yo hacía, what is... Gabriela. Gabriela. Correcto. Doing. Debe que conteste. Ok, ok, sí. ¿Sí, estamos bien? Sí, 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 correcto. Estaba yo ahí, había cruzado los canales. No, 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 pero acá estamos, ¿verdad? Sí. Sí, está bien. Ok. Con mucho gusto. Bueno, dígame. Yo tal vez, tal vez nos pueda ayudar ahí con una lámina donde estén todos los verbos ING para aprender mejor. Sí, claro, con mucho gusto. Le voy a compartir en este momento con los verbos que practicamos al inicio de este tema, ya con el ING. Sí. Con mucho gusto, claro que sí. Bueno, muy bien. ¿Tenemos algún otro comentario, alguna otra pregunta? ¿No? ¿Estamos bien? Sí, sí, yo solamente. No, no, yo estoy bien. Ok, bueno, me alegra mucho. Solamente ahí porque... Sí, 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 yo lo hago en cuanto terminemos. Yo solamente ahí con los verbos, porque nos confundimos. Ok, bueno, muy bien. Con mucho gusto. Vamos a ver, vamos a hacer una pausa, señores. Mañana tenemos la última videoconferencia, ¿verdad? Mañana, así como les había comentado el día de ayer, vamos a practicar con lecturas. Vamos a practicar pronunciación, entonación, vamos a ampliar vocabulario. Eso es en la primera parte de la videoconferencia. Y al final, pues vamos a explorar juntos las instrucciones del examen final. No lo haremos juntos, pero nos vamos a ir a las instrucciones para que quede todo claro, ¿verdad? Y recordándoles que el día viernes es el último día para que ustedes completen la plataforma. Así es que les invito a que no esperemos al viernes, sino que lo hagamos ahora o mañana, ¿verdad? Ahora sí, a lo que nos hace falta. El último empudoncito, ¿ok? Exacto, tícher. Very much. Dígame, dígame. Mañana será el último día que nos vamos a ver. Ay, Dios mío. Mañana es el último día de las videoconferencias. Entonces, tícher, solo quería saber nada más. ¿El diploma lo puedo pedir el viernes en la tarde todavía? Sí, claro que sí. Todo muy viernes. Perfecto. Sí, claro. Muy amable. Tícher, ya hablando de eso, hablando de eso, entonces, en la última, para finalizar todo, todo, hasta el viernes. Aunque se tendría que haber hecho hoy, ¿verdad? Sí, pero sí, tiene que haber hecho el día viernes, para concluir todo. Oye, aunque mañana es la última videoconferencia, seguimos en el WhatsApp el viernes. O sea, si ustedes tienen consulta, usted escríbame. Yo ahí estoy atenta. Ok, muy amable, tícher, gracias. Have a good night. See you tomorrow. Good night, tícher. Good night. Good night, good night.